El virus de la influenza ha resultado todo un negocio para las farmacias que subieron el precio de los cubrebocas hasta un 800%. Un tapabocas solía costar alrededor de 50 centavos. Actualmente las farmacias han impuesto sus propios precios. Somos seis de familia, entonces a mí me hace un precio muy caro que los estén dando a 30 y a 50 pesos cada uno. O sea, no es justo que se estén aprovechando ahorita de la situación. La bolsa cuesta, el precio común es de 60 pesos y ahorita que fui a comprarla había muchísima gente comprando ahí en tienda por bolsas y ya están en 150 pesos la bolsa, de 60 pesos. Sin embargo también existen compras ilimitadas de vitamina A, B y C. Realmente se está cayendo en una situación de pánico por parte de la población. Creo que de hecho los cubrebocas se han agotado, algunos medicamentos relacionados con algunos procesos que se tratan como vitaminas. En Morelia han iniciado las compras de pánico. En tan solo un par de horas los cubrebocas se han terminado. Para Cuasar TV, Marina Martínez.